Música Señores, acabamos de hacer la entrada donde se llama Moreno Criminel Ya ustedes saben, comienza hoy la movie en play Nueve días de briller, con cariño y con mucho amor Música 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 No es por prosumir, ni por no hablar de qué hablar. Ustedes saben que cada año, Moreno que viene, esta es la fecha de hoy. Y yo le apuesto a ustedes, si ustedes cuentan ahora miren, hay más de 300 clientes. Todavía no han llegado a los clientes. Ustedes saben como cada año, nosotros, rompiendo, año por año. Pero la invitación formal a cada uno de los que quieran venir, con mucho respeto, con mucho cariño, de parte de Moreno Criminel y su equipo de trabajo. Oigan bien, los que estamos aquí, los que estamos aquí, y los que ustedes ven ahí, mayoría, todos son clientes. Dilo, rompe. Todos son ganos. ¡Vamos! ¡Muy bien! El aura, todos positivos, todos bonitos. Esperamos que el papá ponga los números para Estamos aquí cumpliendo compromisos que nos han medido el 29 cuando ya te estás hablando de quién va a ir. Y como somos agradecidos, porque en un momento que estamos haciendo criminales en esta casa, en esta casa, cuando yo la salgo levantó, ya volví al pie de criminales en casa de Moreno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La más parecido a Moreno. ¿Tenemos a Brian? Sí, Brian, ¿cómo tú me sientes? ¿Qué es lo que me sientes aquí? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes? No, aquí no morré. Ya no me sentí a Moreno. Un crimineo. Convienes la papa. Para todos. La máxima. No, pa. No, pa. ¡Gracias! 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 ¡Anaiza! ¿No? ¡El domingo! ¿Por qué no? Ok, ok. ¿Quién es a Juan S. G. de la casa? Bendiciones. Rompe, Moreno Criminera. Muchas gracias a mi Felipe. Muy fuerte. La Bata Gueto. Hombre. Señores, ya ustedes saben que este es el clima que se está viviendo aquí. ¿Dónde va a Moreno Criminera? Hoy apenas estamos a 29 de noviembre. Y nosotros dándole bienvenida en un de entrada de cámara a cada uno de los servidores. Que este domingo, este mismo domingo, le llaman Maitreza, ¿verdad? Porque él dijo... Unos cuartos. Unos cuartos, una cuarta Maitreza y los brujos que se vayan sumando. Para que ustedes vean que aquí en la Unión está la fuerza. Vamos allá. ¡Ay! ¡No, pues! Cogerme, cogeme lo que está montado ya. La casita, chico. Uno va a... 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que le muevas? ¿Sí? ¡Sí! ¡Estábando! Señora, nos encontramos aquí con el patrón, papá Moreno Criminero. Cuéntanos Moreno. ¿Qué te cuento? Lo que tú quieras, mi papá. ¿Seguro? Lo que tú quieras. ¿Qué te dio? Una vez más. Yo nos invitamos a todos los ministerios. Yo soy ministerio. Todos, institución, personas, institución. Se han invitado todo lo que puedan. Muy buenas noches, han invitado. Estamos empezando hoy. ¡Gracias a la misericordia! ¿De cuántos días hay, mi papá? ¡Así es! Para la gente, para los ministerios. Es especial para la gente de la casa. Señores, yo te sabes, lo dijo papá. No usas redes. Nunca usas redes, número de teléfono. No. ¿Nas de esas? Si se hagan el gancho, se cumple el teléfono. Es porque quisieron. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben, está todo en mi lado. ¡Ay mamá! Ya lo dijo. ¡Papá! Y te lo voy a decir a ti, tipo. No tengo que mencionar. Por eso me aprovecho. Ya ustedes saben, lo dijo Candelo. Señores, vengan, vengan. Así que apenas comienza lo que se llame el evento oficial del papá Moreno Criminel. ¡Nombre! ¡Ay! ¡Y si! Que es lo que les muestro. ¿Que es lo que le muestro? Lo que se muestro. Está合ando. Señores, nos encontramos aquí con el patrón . Papá Moreno Criminel. Cuéntalo Moreno. ¿Que te cuento? Lo que tu quieras mi papá. ¿Seguro? lo que tú quieras usted me dio una vez más todos los invitados a todos los ministerios todos los institucionales se han invitado todos los juegas un buen aspecto estamos empezando hoy con gracias a la misericordia ¿de cuántos días es mi papá? así es para la gente para los ministerios especial para la gente de la casa señores yo te sabe lo dijo papá no, no uso redes nunca uso redes el número de teléfono no nada de eso nada de eso si se dejan del engancho es porque quisieron ya ustedes saben lo dijo ya ustedes saben está todo invitado seguimos hablando ahorita ay mamá ya lo dijo papá y te lo voy a decir a ti tipo ya ustedes saben lo dijo candelo señores vengan vengan que apenas comienza lo que se llame el evento oficial es mamá morero criminal sufren nofre julio 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 ¿qué pasó? si no Díaz, Eatin' B, a casa llena. Vale, mamá. Mira, güey. 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 Güey, güey. Ya sabes que es lo único y lo mejor hermanito, ése hay. Todo lo que me parece, aunque es nuevo aquí. Vamos para allá buscar el líquido de saltar. ¡No! ¿Va para allá buscar el líquido de saltar? ¡Gracias! 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 ¡Sabe de la muerte! 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 Los frecos, activo, activo, el jefe, desde la pizzería. Bueno, aquí el arte, la ver y la baila, porque vuelto a ponerse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.